Cómo me gusta cuando me provoca, me vuelve loco cuando ella me toca Voy despacio gozando mi cuerpo, ya no respiro me quita el aliento Cómo me excita su ropa liviana, casi desnuda tirada en la cama Su bello cuerpo parece un poema, tiene su boca el volcán que me quema Ya no resiste mi piel ese aroma, que ella despide cuando me provoca Pierde mi sangre y a veces da miedo, que un animal salvaje quiera devolar en mi cuerpo Cómo me gusta cuando me provoca, me vuelve loco cuando ella me toca Va muy despacio gozando mi cuerpo, ya no respiro me quita el aliento Cómo me excita su ropa liviana, casi desnuda tirada en la cama Su bello cuerpo parece un poema, tiene su boca el volcán que me quema Ya no resiste mi piel ese aroma, que ella despide cuando me provoca Hierve mi sangre y a veces da miedo, que un animal salvaje quiera devolar en mi cuerpo Malchie la tarde y hasta mi Richard & Taylor Yo no lo puedo gar Cornel Solicis La acompaña Dianos incarnate Mujer En Gracias por ver el video.